Milton Elmuñi Ruiz está en el campamento de Victoria con posibilidad de ser parte del equipo para este próximo torneo. Que de ambas partes, de ambas partes se comunicaron conmigo y bueno, y aquí nos hacemos presentes el primer día hoy para ver las posibilidades de poder estar en el equipo. ¿No tiene contrato vigente con nadie? No, la verdad que no. El torneo pasado estuve jugando con el Nacional del Pino en Liga Mayor y ya concluí y ya terminé y bueno, ahora me presento acá para ver qué arreglamos. Walter William, otro es Victoria, que ya está en el equipo azul. Más que todo con el técnico sabemos de que él cuenta conmigo, yo pues tengo la intención de ayudar, estoy sin contrato, pero con los directivos no, todavía no hay nada, ninguna plática seria, entonces no, esperar, ¿no? Creo que lo importante es estar bien físicamente y tratar de arrancar bien el torneo. Walter, pero si existe esa posibilidad, ¿no? La facilidad también para los dirigentes de quedarse en el equipo. Bueno, como te digo, hay que hablar, sentarse a platicar, yo creo que siempre lo económico es muy importante y tiene que ir de la mano con la comodidad del jugador. Yo me siento cómodo acá, sabemos que soy de acá, entonces si llegamos a un acuerdo, pues sí, claro que está a la disposición de quedarnos. La Liga Oscar Lobo del Porvenir está llegando ya a su etapa final. Pues, don Eddie, gracias a Dios hemos concluido las dos vueltas regulares de una manera casi perfecta, se suspendió solo la última fecha por el factor climatológico, pero se terminó evacuando de una manera muy bien, muy adecuada, felicitando a los compañeros que enfrentaron este torneo nuevamente, ya son cinco años que tiene la Liga ya, don Eddie, creo que es una Liga que empieza a caminar ya. Bueno, las tablas de posiciones ya quedaron los cruces marcados también. Empezamos lo que es la primera semana de enero en los cruces donde a la 1 de PM se enfrentará lo que es el equipo Pumas versus Nacional y a las 3 de la tarde el equipo metodista le hará los honores al equipo Liverpool. ¡Gracias!